bienvenidos amigos suscriptores a un nuevo vídeo más y bueno pues en esta ocasión aquí nos encontramos con el amigo jose pues él nos estaba comentando acerca de no pues aquí vamos a estar pendientes siempre para que ya no se le olvide lo vamos a estar visitando más nosotros nos estaba platicando acerca de lo de diana pues que ahora gracias a dios ya está mejor verdad jose ya hablamos ahí sobre los resultados y pues ahí en los vídeos anteriores ellos estuvieron explicando pues como han sido las cosas y bueno pues jose ahorita va a hacer algo que o sea le corresponde a él algo que va a tomar él como un cargo ahorita porque o sea diana todavía está en recuperación tomando las riendas del hogar si pienso que esto pues no es de extrañarse no fíjese que no fíjese sabe por qué la razón no hay que extrañarse jose porque uno en este caso como el que usted se ha encontrado con dianita o sea han pasado algo muy muy mal juntos porque es un dolor bastante entre ambos va y eso eso que ella se sentía usted también lo sentía si y como usted ha estado o sea mejor de salud o sea a usted le toca esto pues como parejas esto es lo recomendado pues ajá pero también verdad no se vale mentir porque pues quería mentir pero no solo a mí porque gracias a dios hayan habido personas que no han echado la mano porque como usted sabe cuando hay una persona enferma el que está alentado tiene que salir a buscar sí entonces en lo que yo salía me la cuidaba cuando venía a ver yo venía pensando en la comida de ella en que no había barrido pero gracias a Dios una tía mía me echó la mano y eso es de agradecerlo si es de agradecerlo mucho porque han estado brindando este apoyo porque la situación que usted estaba pasando con Dianita no era nada fácil gracias a Dios han habido resultados buenos mejores a todos aquellos amigos suscriptores que estaban ahí o sea pensando y pues gracias a ellos también por el apoyo el apoyo que han dado para esta familia esta pareja yo le aplaudo le aplaudo a un hombre que lave maíz que lave la ropa que cocine yo nunca lo he hecho pero no lo critico te digo esto porque nunca lo he hecho porque yo Dios me bendició con mujeres porque no se refería a que tenía una y otra la esposa las hijas y tres hijas pues mire pues saluditos ahí a ese amigo no me dejan me decía que yo pero de igual forma si me toca yo lo hago no pues si como dice por ahí el dicho cuando toca 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 y mire ve ahora le tocó a usted ahora dice otro amigo ahora topamos al morro no pues en estas situaciones así pasa pues y lo bueno es cuando me imagino que usted se siente feliz porque ya sabe que ya no está ya mejor si porque ya cuando ella está bien si me cuida ella si no pues así es pero en estos casos usted también tiene que cuidarla y no solo en estos casos también en todas las ocasiones usted siempre va a estar ahí con ella en todas las ocasiones en buenas y en las malas va si porque uno no sabe pues usted ahorita está solo y todavía no ha tomado la decisión de un día casarse pero uno no sabe lo que el día de mañana trae no eso es muy cierto este jose lo confundo fíjese porque que lo veo colocho ajá lo veo colocho a los dos y largo dijo altos así bastante altos pero o sea lo que usted hace por diana es algo muy muy bueno que como pareja le corresponde también si y esto no soy el primero no no es el primero el hombre es que la mujer de uno pasa a ser como la segunda mamá porque ella está al pendiente de uno si fíjese y pues uno tiene que también al pendiente de ella porque tiene que portarse bien con ella verdad si hay siempre a uno de hombre le cae a veces mucho la culpa porque dicen que uno es más machista le vale todo pero a veces no todos estamos aquí así que yo siempre he dicho que nosotros los hombres llevamos una bestia por dentro pero a veces la podemos sostener y si la mujer es buena los ayuda también porque a sostenerla fíjese que ahí José sobre lo que usted dice ahí depende de la pareja como la comprensión de la mujer y la comprensión suya como hombre que es también pues cuando nosotros no nos controlamos a veces ellas ahí están apacentándolos como ovejitas pues si nosotros nos sentimos bien cuando ellas hacen eso o dígame que enojos bien claro que si verdad porque cuando no hay una buena comprensión empiezan las dificultades los problemas lo que es la la inseguridad en aquellas personas y a veces les da cólera cuando mire a usted o tiene su novia y lo cele por algo que usted no hace o lo vive fastidiando por algo que usted no come esa yo le llamo tal vez no un fastidio sino le llamo una falta de comprensión de ella para uno falta de comprensión pero fíjese que en mi caso en mi caso es bastante complicado porque yo soy bastante celoso pero también tengo que aprender a controlar y a comprenderme a comprender pues porque soy bastante celoso no voy a decir que no gracias a dios hemos estado diciéndonos unos videos atrás que tengo una bonita novia y cualquier día la vamos a presentar por ahí José está bueno si no tiene que quitarle no fíjese que eso le pido bastante a dios porque ahí solo dios con uno dios le puede quitar esos males pensamientos porque mire lo del celos José es un mal pensamiento que a uno se le atraviesa porque yo a mí mismo me consta que lo que yo pienso no es nada cierto porque los celos se basan en los pensamientos en los malos pensamientos que uno tiene verdad sí o sea que los celos es algo que hace verlo como eso ajá porque por ejemplo usted es celoso digamos termina platicando con él usted va a pensar que yo la estoy enamorando y ella me está poniendo atención fíjese que tal vez yo tal vez tal vez preguntándole de usted ajá fíjese que sí pero estoy trabajando bastante en eso gracias a dios y yo siento fíjese que he cambiado mucho en eso gracias a dios y pues yo si era pero le pedí dos cosas a dios ajá bueno tres bueno es que me regalaron una esposa bonita verdad y gracias a dios ahí la tienda va sí y los otros que que me citaron que me ayudara a no ser celoso y los otros a tener paciencia sí porque como decimos eso el celo es un problemita bastante serio y la paciencia sí no pues ahí cabe lo que usted decía la comprensión de la pareja sí porque si no hay paciencia sí pues sí que a pesar de todo lo que se vive pues yo veo en su hogar que o sea vive muy feliz con Diana en que estos días no han estado muy felices porque o sea por el caso que ha estado pasando por la salud de ella pero como pareja son una pareja bastante ejemplar o sea que se saben llevar bien saben comprender el uno al otro no me equivoco no es cierto solo que nunca se pueden descartar los malos entendidos sí no eso sí mire porque estaríamos mintiendo estaríamos mintiendo también si dijéramos mal que no sé qué que yo soy así y no malos entendidos siempre hay problemitas siempre hay a mí me da risa que ve hasta le disgusta porque yo le digo algo y ella no me oye ella me dice algo a ver yo no le escucho como no le escuché no lo hago entonces ya empieza y de repente yo empiezo a razonar y uno de por qué está enoja eso es entonces ahí también cabe lo que usted acerca de la comprensión uno tiene que razonar y saber que o sea no es un momento pues para eso en serio cuando uno se enoja dice primero que se le cruza la mente dice cosas que uno se arrepiente se arrepiente de decirla pero la dice pero es por lo mismo por el mismo enojo por eso es bueno este razonar antes y siempre siempre la conciencia el instinto le habla a uno antes de hacer las cosas pero a veces uno es por eso si es cierto eso y pues ahí siempre recordando ver a enviándole saludito a todos los amigos suscriptores que nos ven o sea que de donde estén yo los voy a estar bendiciendo a cada uno de ellos por ese apoyo por el que nos ven nuestros videos están pendientes y pues gracias a Dios por ello y bendiciones para todos ellos si lo que no puedo fíjense es que yo veo que las mujeres cuando lavan mueven la cadera eso es lo que yo no puedo a usted mueva las hoces por eso tiene tal holga y que hay pero usted puede bailar a vaya como ahí aprenden si verdad y bueno pues diciéndole a todos los amigos que nos ven que no se despeguen que venimos con más y pues saluditos y bendiciones y nos vemos en el próximo el próximo